Tenemos que hacer la introducción para YouTube y todas las cosas. Así que, comencemos con el Paint Challenge, el reto Paint, que el ganador de este reto es M. Gecko, de Mexican Weave, que nos pide a Sebas, Necio, Vitiel, Nino y Lemus como miembros de Real Big Fish. Así que, si ustedes quieren que dibuje estupideces como estas, denle like, comenten y suscríbanse. Pero, si realmente quieren que dibuje sus estupideces, métanse aquí a twitch.tv diagonal editor Sebas para pedir dibujos. Se pueden pedir cada 48 horas, algo así, no sé, vamos a dibujar esto. Let's go. Por el futuro. Fight for the Future, Val, a ver, tengo que hacer mi composición. No, primero necesito mi carayola. Ok, a ver, composición, composición. Aquí. Aquí va a estar yo. Porque soy el protagonista, porque este es mi stream. Y voy a traerle que la cabeza del lado. Voy a traerle que así. Pero se me hace que le tengo que hacerle que el dibujo un poco más grande, porque ahora que ando viendo que esto no cuadra. Algo así, no sé. Sí, va más o menos de este tamaño. Ok. El prota del anime. Y luego, este... Vamos a poner a Lemus acá. Y pues Lemus es de que una persona de que es súper alta, entonces... Va a llegar casi hasta el techo del dibujo. Vamos a estar medio raro la cosa de esta, porque trae de que el cuello así, el cuerpo está como que acá. Algo así. Trae de que una trompeta este dude. Y yo tendría que estar acá así, con una guitarra. Ok. Muy bien, y este... Y luego aquí en medio va a estar de Kenino. Creo. Pero casi no se va a ver. Este... De hecho, no tengo idea de cuál sea la estatura de Nino, pero... No sé mi figura que está más alto que el necio y que Vitiel. Bueno, de hecho, ni siquiera sé qué tan alto está Vitiel. No tengo idea. No sé, este... El necio va a estar acá... No sé, se me hace que el necio debería estar en medio. Y acá debería estar de que Vitiel o algo. No sé. No tengo idea de qué estoy haciendo. Esto está... Está demasiado complicado este dibujo. No tengo idea. Esto es... Es un misterio. Pero bueno. Este... Vamos a dibujar ya. Esta es de que mi composición. Ok. Vamos a quitar todas estas líneas. De hecho, siento que no las debería quitar todavía. Voy a dejar de que... Pedacitos. Pero no todo. Pedacitos del dibujo. Ok. Y luego tengo que poner de que... Lentes así como los de este dude. Para que, pues, al menos parezca algo... Similar a la portada. Yado hizo un raid y me envió a un editor, Sebas. ¿Por qué no me sale el raid? Pero bueno. Muchas gracias por el raid, Yado. Pues, bueno, rompieron las alertas otra vez. Ok. Este... Bueno. Continuando con esto. Ok. Lentes oscuros. Así. De que todo cool. Les ponemos de que este efecto... Porque lentes oscuros. No. Todo paga. Editor-sebas. Esto no es Twitter. Solo es editor-sebas en Twitter. Aquí es editor-sebas. Porque Twitch no me dejó poner el guión bajo. De hecho, si tú intentas hacer un canal de Twitch y pones un guión bajo, no te va a dar nada. ¿Qué pasa que la idea es ese dude turco? O sea, me siento de que... Orgulloso de mí. Dice que un dude... Que un dude random de Turquía obtuviera 306 seguidores. En un día. En un día logré eso. Yo ni siquiera puedo lograr eso para mi propio canal. Pero lo logré hacer para un canal turco. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? A lo mejor tengo que... Tengo que hacer un canal para Turquía. Tengo que aprender a hablar turco. Pues hay un dude con editor-sebas con guión bajo. Pues ese dude hizo trampa porque... Cuando yo hice mi cuenta de Twitch, intenté tener el guión bajo y no me dejaba. Decía de que... Este no es un carácter permitido en Twitch. Voy a poner aquí unas patillas. Nada más porque sí. Porque sí me salen patillas. De hecho, ya me tengo que rapar la cabeza otra vez. Nada más que me da flojera. Porque tengo que... Tengo que limpiar todo el cabello y todo eso. Medio molesto. Bueno, en fin. Esto sí trae... Trae que una camisa hawaiana o algo... O raro. Ve a una peluquería. No, no voy a ir a una peluquería. ¿Para qué voy a ir a una peluquería cuando yo lo pueda hacer gratis? ¿Quién soy yo para ir a una peluquería y decirles de que... ¡Rápenme! Esto se me hace que un insulto al peluquero. No sé. No, no. Yo lo haré a mi manera. Ve con esos barberos que se dedican a hacer... Cortes fade con la navaja. Esto de que... Ah, sí. Denme un fade mocachino. Las cosas esas. Los memes esos. De los barberos. Esto está chistoso. Y esto iría así. El otro brazo está ya que por acá. Algo así. Se ve raro. Se ve raro el brazo. Existe el reverse fade. Me imagino. No, luego vi uno que... Vi un dude que estaba que... ¡Wow! Este hombre vive en el futuro. Y tenía de que un... Un pelo así como que de medusa. Pero... Pero el tipo estaba que... Calvo de aquí. Pero tenía de que... Cabello súper largo en los lados. Y se lo hicieron así de que... Como una bola bien rara. Traslúcida. Y tenía de que una capción diciendo que... ¡Wow! Este hombre viene del futuro. Así se le conoce. No, no. Yo seré... Seré calvo ya. Seré un hombre calvo. ¿Por qué no te das un trasplaste de cabello? Porque se ve ridículo. Yo ya admito mi calvicie. Así me quedé. No le voy a mentir al mundo. Se ve raro. Y cuesta casi como un carro nuevo. Sí, también no sé. Podrías ponerlo como meta de Twitch. No. Ahorita tengo metas más importantes que eso. Ahorita no de que... Intentando de comprar una patente. A ver... A ver... A ver... Guitar... Acá están estas cosas Y... Acá estaría aquí Así o no sé Dios, qué flojera me ha de este dibujo Qué más tendría que dibujar Guitarras en paint Dinero para mi trasplante de cabello Nah, nah Soy vanidoso, pero no tanto Ese ya es otro nivel Esta guitarra no merece tener tanto detalle Pero lo tiene Recuerda que el calvo tiene poderes Es astuto y por alguna razón son buenos en MMA Tendré que serme luchador de MMA Nah Ay, qué flojera es el luchador Demasiado esfuerzo Un calvo fantástico de MMA Es Sebastián Ruten O también se llama Sebastián de pura casualidad Tengo que recordar Un dibujo de Sebastián Ruten Cuántos Sebastián es Yo pensé que era un nombre raro Sebastián Yo no sabía que había tantos O sea, yo jamás había conocido Otro Sebastián Y luego de que Hay gente que se Suscribe al canal Que se llama Sebastián Hay jugadores de fútbol ahora Está mi vecino autista Tantos Sebastián Así se llama Bass Ruten El guapo Me acuerdo que tenía Tenía un amigo Que tenía un perro Que se llamaba El guapo Me da mucha risa eso Ok, bueno Ahí está Ahora leemos Leemos, leemos, leemos Ahora leemos También le tenemos Que poner lentes cool Tenemos que poner lentes cool Y su barba Y su mohawk Aunque el duda este Tiene de que un Tiene una gorra Pero no importa Nunca olvidaré A Princess Monster Truck Creo que ya se murió Creo que ya se murió Princess Monster Truck Para los que no saben Princess Monster Truck Era un Era una gata Toda deforme Porque tenía De que la quijada La quijada Hacia Hacia el frente Era un gato Que estaba así De que Tener una página De Facebook Que seguíamos Era en la época De De Grumpy Cat Que salió Grumpy Cat Y todo el mundo Quería de que Tener su Su propio Grumpy Cat Y todo eso Pero nadie Nadie le llegó A la fama De Grumpy Cat Pero hubo Una tal Princess Monster Truck Que les digo Era Esta Gata toda deforme Creo que Está así Y Estaría así Brazo así Y Tendría que una trompeta Este duda Es la trompeta Más deforme Que Dibujan Toda mi vida A ver ¿Cómo dibujar Trompetas? Así Están difícil Están difícil Hacer una línea Solo quiero Hacer una línea Ni siquiera sé Cual es la forma O si esta es la forma O lo que sea O sea Viste el trailer De Jin Kazama No Jin Kazama Es un perdedor Y no se merece Que yo vea Nada de él Jin no es basado Como su hermano Kazuya O sea Jin Kazama Es de esos Padre Que dije No se Me cae mal Jin Kazama No me importa Lo siento Hermano Ah ok Si su padre Si Lo siento El Tigre Pero Jin Kazama Es un perdedor Kazuya Es mejor Porque tiene Su propio Amiibo Pero Sebas Jin es tu gemelo Claro que no No lo es Y si lo es Pues decido Emanciparme Ningún hermano mío Va a usar Pantalones de fuego O sea Ni que fuera Guy Fieri Te voy a llevar A Flavortown Este dibujo Se ve horrible Ya ni sé Que estoy haciendo Está horrible Esta trompeta Ya no se entiende Y creo que Este es el peor Lemus Que he dibujado Pero Está bien Aunque no Está bien No sé No sé Que es esa mano Pero Pues ahí está Es el dibujo Más misterioso Si Jin me cae Tan mal No entiendo Para qué Hicieron a Jin Ya estaba bien Kazuya Pero lo dijeron No, no, no Vamos a darle Que un hijo A Kazuya Vamos a retirar A Kazuya Quién sabe por qué O sea Kazuya todavía Va a estar Pero Jin Va a ser el importante Jin va a ser el Poster boy Quién sabe Qué está pensando Namco Tendría que hacer El diseño De la playera Bueno Ni siquiera Es una playera Es de que Un jumpsuit Raro Es como Este Es como Esa ropa Que usan Los pilotos De De NASCAR NASCAR Algo así Y luego trae Una estrella Un dato curioso Un primo mío Se llama Jin Porque el Personaje Porque es el Personaje Favorito De su padre Pues su padre Eligió mal De seguro Le compró Los guantes Esos feos Con Con Canicas Y pantalones De fuego Ni siquiera Puedo pintar Estrellas No sé Pintar Estrellas Mi primo Ya tiene 23 años Y odia Su nombre Al saber Su origen Que bien Hasta Hasta tu primo Se dio cuenta De que Jin Es un Perdedor Ya no sé Qué hacer No sé Qué hacer Con este Dibujo Se hace que ponemos a Nino al lado A Vitiel En medio No A Vitiel En medio Y Vitiel Aquí No sé No tengo idea Está Está rara Esta composición O sea Nada más puse A Lemus Enfrente Porque Lemus Está enorme Y el hecho De que está enorme Significa que lo puedo usar Para tapar El resto del cuerpo De los otros personajes Para no Andar batallando Tanto con el dibujo Ay no sé No sé Qué hacer Quién me está Mandando mensajes Ay los cinéfilos No 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 quiero ver No quiero ver cine Ahorita Un anuncio Del necio También Qué tanto Andan poniendo Dios Dios Yo solo quiero Quiero terminar Mis dibujos No me atormenten Por favor En fin A ver Está decidiendo Dónde vamos a poner a Nino Dónde vamos a poner a Nino Dónde ponemos a Nino No sé Este dedo Tiene la cara larga Entonces aquí Vamos a poner a Vitiel Vamos que ya no tengo Mi referencia a Vitiel A ver Vitiel Aventura Siento que ya Debería de saberme El El rostro de Vitiel Por default Pero no Es difícil Memorizar Memorizar rostros Chuan 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 A ver Esa es la mejor banda De Ska Del planeta No soy fan Del Ska O sea Está cool El Ska Pero Siento que La gente Que es Artista Ska Tiene que No sé Esta Actitud Medio Medio hippie Rara O no sé Tiene un saxofrenista La third wave Un rude boy De la era Two tone Two tone Espera Que de amor Es un rude boy De la era Two tone ¿Por qué dicen Two tone Y yo pienso en ¿Cómo se llama Travis Two tone? El de Who could it be now Who could it be now No, espera Ese no es No Two tone Es el de Es el de Jenny 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 Algo así ¿Es uno de los hombres trabajando? Sí 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 Es Me equivoqué Ya ni sé por qué Puse a Viteal Con la cara así De que es súper volteada Pero Demasiado tarde Vamos a ponerlo así Ah, Dios ¿Qué he hecho? Este Viteal Se ha convertido en Una especie de Eche Homo Parece que está Demente Viteal Ah, no Espera Viteal Tiene las Orejas un poco más bajas Algo así ¿Sabes? Ya vi El primer capítulo El vampiro Con el poder de morir Solo diré que John es el verdadero Protasí John es genial Yo no es genial Pero luego Luego te diviertes más Con el Con el Draluk Es este muy Es muy divertida La serie Viteal Aventuras No tengo idea ¿Por qué se aparece Tanto Viteal? Viteal no No esté No forma mucho Del Lord Del canal Pero Pues ahí está Vamos a ponerlo así Tanto Warhammer Dejó un chueco A Viteal Ay no Y Para allá Para allá Va el necio También Quedó chueco De tanto Leer manga Demasiado Demasiada manga Viteal Esa hora Ahora que lo veo Ni siquiera Está chueco El dude Este Pero Por alguna Ah dios No Que es este Cuello Que es esto Esto es una Abominación Ya Tenemos que arreglar A Viteal Tiene que haber Una manera De rotar La imagen Tenemos que Enderezar A Viteal Pero creo Que no es posible A ver Rotar Creo que lo empeoramos Dios Que 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 Hacemos Con este Viteal Vamos a Arreglarlo No se O sea Completarle Su cabello Viteal Que Te ha Sucedido Suelta Esa Viteal Ya 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 Redescubriste Demasiado Dark Souls No se Vamos a ponerlo Con la cabeza Mirando hacia arriba Por alguna razón Ya no se Que No se Que paso Con esto Pero bueno Viteal Está mirando Al horizonte Por alguna razón No sabemos Por qué Pero Lo hace Que 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 horrible Dibujo Lo siento Viteal Este Por alguna razón Estás de que Con el cuello Roto Algo sucedió Cuando estamos De que Tomando 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 Para Para Por este Por Por este Cover Y no se Que No se Que estoy Haciendo Con la mano Que estoy Haciendo Con la mano Vamos a ver De que Un mitón Claro No se Ahí está La mano No evitiendo Hermano Piernas Lo que sea Whatever Así terminó Por mucho Kutensei Estoy triste De que no le gustó Mucho Kutensei Siendo Siendo que se Perdió De De Este Como se Dice No se Se perdió De 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 una buena Historia Necesito una Referencia Del necio Necio Voltea Tu Cabeza Voltea Tu Cabeza Te Tengo Que Dibujar Fue Porque El Protagonista No Lo Pero Nadie Le Gusta El Protagonista Mucho Kutensei Es La Es La Cosa A ver Vamos a poner El necio El necio Acá O algo Así A ver El necio Tiene la cara Larga Aquí Vamos a poner Sus ojos Trae su Bigote Trae su Barba También Algo Así No Tengo Idea Bien Raro Hacer La Cara El necio A veces Me sale Y a veces No Me sale Es Una cara Muy Complicada En fin En fin Pero si A nadie Le agrada El Protagonista De Mushoku Tensei El 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 Es Un Un Personaje Muy Controversial De hecho Me puse a checar El manga Me puse Me puse a checar El manga Porque Se me hizo raro Las Las cosas Que decían Y El manga Si está bien Feo Está bien feo El manga De Mushoku Tensei Y no lo digo Porque el anime Está de que Super bien Hecho Osea Siento que el manga Fue como que Un cash grab Osea El manga Está de que Super acelerado Aunque Aunque El necio Y BTL Digan que Se sintió Que iba bien lento Yo lo sentí De que Super acelerado El manga Y este Que más Si Les digo Sentí Super acelerada La historia En el manga Y luego También Como que El manga Se enfocaba En En cosas Raras Y no le daba De que El El mismo Enfoque A ciertas Cosas Que tiene El anime Está Está muy Raro Luego Me puse Me adelanté Cheque Que Más adelante Como iba el manga Y siento que Siento que Cambiaron de artista En algún punto O le echaron De que Más presupuesto Si parece El necio Esta cosa No sé Qué Estoy haciendo Esto No se Parecen Este Es un Fail Este Es un Fail A ver Necesito La cara El necio Otra vez A ver Mensajes El necio Porque Ya no puedo Ver El perfil El perfil Del necio A ver Qué Qué Muro Con este Dibujo Puros Puros accidentes Con este Con este Dibujo Pedro Pascal Se coló Al dibujo De hecho Si le hice La cara Más redonda No Tengo que Volver a Empezar Tenemos Que Volver A Empezar Está Mal Está Mal Esto Lo que Borré De Más Adiós Pedro Pascal Estuvo Bien Tu Tu Este Tu cameo Pero No eres Parte De este Dibujo Vamos a ver Una Sonrisa Aquí va a estar El Bibote Del necio Ok Creo que Ya entendí Más Más La cara Del necio Es que Si es Rectangular Pero no es Tan rectangular Creo que le hice La cara Gigante Pero bueno No importa Ya no importa Oh no También lo hice Chueco Como este Vitiel Bueno ya que Estoy cansado Es lo que pasa Cuando piden Dibujos Complicados Ok Así Creo que le hice La quijada enorme Pero no importa Ahorita se Arregla Ok El cabello Es la cosa Más rara Del mundo Así Pero no así Bien raro Yo tengo Tengo que andar Quitándole cabello Poniéndole cabello Y quitándole cabello Hasta que quede bien No entiendo Cómo es Cómo es la forma Del cabello Del necio Es un Amalgame raro Y luego Tiene que Los pelos parados Y a veces No tienen los pelos parados Y no sé No sé No sé Cómo se hace El cabello Del necio ¿Por qué ¿Por qué le estoy Haciendo Un flat top O sea Estoy intentando Hacer un círculo Pero Ya le hice Un pompadur ¿Qué es esto? Vamos a ponerle Un afro No entiendo No entiendo Algo está mal Algo está mal Y no sé Qué es Algo está mal Y no sé Qué es Y me duele la cabeza Ya no lo quiero Comprender Ya no lo quiero Comprender Ya perdí Ya perdí El interés Estoy cansado Vamos a ver Los pelos parados ¿Ya qué? Algo así En fin En fin ¿Qué es el necio? ¿Trae que un saco O algo? No tengo idea Está en el fondo Es de que Una especie De esbirro Lo que sea No sé Estoy cansado Ya Ya no quiero dibujar Y este Falta Nino Falta Nino Falta Nino Falta Nino ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de Nino? Traigo el cerebro frito Ya Traigo el cerebro frito Y este es el primer dibujo Que piden Este es el primer dibujo De la noche No puede ser No lo voy a pintar Esto ya me duele Ya no sé Vamos a poner a Nino acá Lo siento Nino Ya me cansé No quiero Ya no quiero dibujar Te vamos a poner así Así Con cara de Cosa Todo El peinado Mafufo Que trae Su VTuber Así Una cosa así Y otra cosa así Y es así Y así Acá trae esta cosa Trae un moño gigante Y un suéter No sé Y pues ahí está Ya Medio flojera Es lo peor Es lo peor Es lo peor que he hecho Es peor dibujo Del De la noche Me siento tan BLE You're always looking like A stress librarian Wanna become famous Wanna become banned Quien es este hombre Vamos a banear a este hombre Este hombre ¿De dónde salió? BAN Ahí está Vegeta Es chainsaw Chainsaw No sé Lo voy a dejar así Ya no lo quiero pintar Quiero hacer nada Ya no quiero nada Estoy derrotado Yo quería hacer dibujos divertidos No 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 estas cosas Lo siento Lo siento Engeko Te tocó un día En el que estaba cansado Así que Lo vamos a dejar así Sebas Con la llegada De Tesla A Santa Me trae solicitud De empleo No creo Yo no creo Que esté calificado Para Para trabajar En Tesla Pero bueno Vamos a poner Sebas Sublime Lo siento Engeko Estoy súper cansado No lo voy a pintar Este dibujo Me mató Pitiel Nino Y Lemus Como Miembros Miembros Hasta ni puedo escribir De Real Big Fish Ahí está Vamos a guardarlo Dios Esto Esto me mató Lo hago todo De hecho Demasiado Demasiado Dolor Pero bueno Cortamos para YouTube Y nos vamos al siguiente dibujo No sé No sé si terminar el stream Aquí Estoy de que Eh